la idea de la medialidad yo creo que es bueno es de larga data la idea de lo medial o el medio en el fondo si uno piensa no sé en la química se habla del medio en las áreas que hablan de lo social también se habla del medio pero yo diría que los años 80 fines de los 80 90 lo medial o los medios se lo toman más los medios de comunicación no se empiezan a leer desde otro lugar que está íntimamente relacionado con las tecnologías y avanzando el tiempo se vuelve más cargado de tecnología la idea de lo medial de los medios y también yo creo que hay otro asunto que es importante cuando uno habla de lo medial que es que también viene de un anglicismo cuando uno habla de new media o de hablas de media hablas de los medios de comunicación pero cuando se lleva al español cuando hablamos de medios no hablamos exclusivamente eso sino que hablamos también de lo que convoca el programa que son los nuevos medios que estaban insertos en ya en el área artística ahora si pensamos en qué es lo medial ya más ampliadamente hablamos de esta vinculación entre una cosa y otra y en el caso de del trabajo con los nuevos medios en el contexto artístico estamos hablando de un asunto profundamente humano que es esta relación entre máquina y humano y cuerpo por lo tanto lo medial habla de podríamos hablar de los intersticios de las conexiones de las vinculaciones y de lo relacional que finalmente bueno es lo que no nos vincula a las máquinas finalmente y es lo que no nos ha ido construyendo como sociedad también por lo tanto no es menor pensar lo medial pensar la interfaz pensar todo eso la interfaz pensar todo eso no 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 no